¿Cómo están señores? Yo soy Emo Al Capón y me da gusto darles la bienvenida a la estúpida serie de mods Y estoy con un chingo de gente y todavía va a estar más gente, pero bueno, los que nos organizamos fuimos nosotros Así que voy a empezar a tomar lista porque somos un chingo Presté el señor mano ¡Presente! Presten canarios, para que los conozcan ¡Cornar! ¡Hola! ¡Laura! ¡Hola! ¡Masi! ¡Sí! ¡Everon! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Apicelados! ¡Hola! ¡Exi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hipo! ¡Eh! ¿Qué es esto? El Joker de Chimba Gaming ¿Qué pasa? A verle, ¿cómo estáis? ¡Mai! ¡Ah! Tonacho, perdón ¡Ja, ja, ja, ja! Y Ari ¡Hola! ¡Mi tumba! Le vas a hacer una comunidad hippie entre todos Vivir conjuntamente y grabar unos con otros Cada quien subirá cuando cada quien quiera Algunos invitarán a otros a sus videos Y así va a ser todo un desmadre, ¿no? ¡Sí! Vamos a cubrirnos las espaldas Vamos a cubrirnos las espaldas ¡Corre! ¡No soy una galleta! ¡Por qué no me dan comida! ¡Para acá, mi tigra bella! ¡Ven para acá! ¡Para acá, mi tigra bella! ¡Eh, pérdense! ¡Ah, me cago en la foca! ¡Esto es un desmadre! ¡Maldita sea! ¡Eh! ¿Dónde vamos a ir? ¡Vale! ¡Toma! ¡Yo tengo comida! ¡Yo tengo gas ahí poblado! ¡Laura! ¡Yo ahí por favor! ¡Yo ahí por yo! ¡Hola, fraternita! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenido a Mankers! Estamos aquí en el comienzo de una nueva serie de mods cooperativa Aquí en un servidor multijugador Estamos aquí en el comienzo de la estúpida serie de mods Episodio piloto Episodio número uno Episodio del comienzo No sé si esto va a ser el uno El X El menos uno El cero Y... ¡Ojo! ¿Quién ha dicho wujú? ¿Qué haces tú en mi vídeo? ¡Tu papá! ¿Dónde está el papá? ¡Ey! ¡He escuchado otra voz! ¿Qué hacéis aquí? Infiltrados No, no ¿Dónde estáis? Mira, os veo en el minimapa Cona está aquí al lado Es cosa mía o nos ha invitado él Sí, sí No, no, no Se ha sorprendido, pero Bueno, estamos aquí en la nueva serie de mods Aquí acompañados por Manu Y por el señor de Retroganelios Black Y mira, esta es la casa de Manu Hola, venga, darte una visita ¡Cucú! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis en el día de hoy? Yo te veo... Manu, estás muy sexy, ¿eh? Con esa armadura ¿Te pongo? Te resalta tu belleza ¿Tú también quieres un poco de esta armadura? ¿Tú ya tienes armadura? En la 1.7 Tu alquín se ve un poco ocho La verdad, pero bueno Queda guapa igualmente La voy a cambiar a la antigua Me la ha estado diciendo un montón de gente Y lo voy a hacer Para esta serie me voy a poner la antigua ¿Te vas a poner una para una cosa Y otra para la otra? ¡Yes, baby! Es que hay que dar en plan No sé un poco atrás Eso está épico, ¿eh? Mira, aquí tenemos La casa de Manu Tenemos un tambor Que hace ¿Por qué los escucho yo Si estoy en Pekín? Se escuchan Se escuchan Se escuchan Se escuchan Cualquier parte Puede estar hipo Tocándose ahí El tambor también Y lo escucho Sí, ahí es que le gusta mucho Tocarse el tambor Claro, claro Antes tú todo el rato Tocando el maldito tambor Pero eso Puedes estar a 2.000 kilométricos de distancia Si lo escuchas igual, ¿eh, Kornal? ¡Madre mía! ¡Qué troleada! Bueno, a ver, voy a explicar, ¿vale? Esto va a ser una serie de mods Con diversos youtubers Hoy me encuentro con Manu y con Kornal Pero también está Hipo Eisi, por ejemplo Está dentro del servidor jugando También hay muchos más youtubers, ¿vale? Que tenéis abajo en la descripción El canal de todos los youtubers O sea, todos los canales en general En todos los episodios Esta serie, pues, se va a subir Pues mínimo Una vez por semana Porque a ver, entender Mira, hay una tumba Entender que Habrá veces que tengamos más ganas Más cosas por hacer Otra vez, mira Una tumba de Hipo Otras veces no tendremos nada Entonces, yo, como mínimo Os prometo un episodio por semana Este será el primero El comienzo de la serie Yo creo que hoy Todo el mundo va a empezar A subir su primer vídeo Así que podéis pasaros Por los canales de todos Manu sé que va a subir su vídeo Porque estuvimos grabando antes ¡Hombre, compañero! Kornal también va a subir La presentación suya Que estuvimos también diciéndolo Y bueno, a ver Os voy a hablar, ¿vale? Nosotros empezamos un spawn Que era una especie de cúpula Que hicieron Pero es que luego aquí Hicimos como un punto de encuentro ¿Por qué? Porque al principio había un montón de mobs Y como no teníamos sitio para dormir Pues espalneamos ahí un par de camas Y ahí nos dormimos todos Entonces este sería como el centro De nuestra aventura Y aquí al lado Pues a 20, 30 bloques El señor Exi se ha hecho su casa O sea, mirad aquí Los supercultivos Y el hombre que está afk O sea, el tío está afk Esperando a que le crezca todo Mirad, voy a asustarle Voy a asustarle un poco Así vuelve Exi Mirad, mirad Es no que me está pegando Con un pollo congelado Que me ha quitado toda la vida El maldito Masi Cuidado Masi, necesitas ayuda, compañero Que mata que viene No, 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 no Que me da un... Cuidado, otra, otra Cuidado que mata al pobre Se ha desconnectado Nuestra cara, loco Menudo puse Con balón y esta tumba Esa de tipo de antes Que antes empezaba a morirse Bueno, pilla tú Esa flecha Entonces, vale Aquí es donde estaría El spawn, por así decirlo Luego, aquí al lado Si no me equivoco Este árbol Era la casa de tipo Mirad, voy a ponerme la antorcha Esto mola un huevo, tío Y con la antorcha en la mano Y que vayas iluminando Buah, esto es un gustazo Bueno, aquí al lado Debería estar la casa de hipo Pero creo que se va a mudar Entonces, no sé si ahí estará él Luego, aquí delante Ostras, el golem, chaval ¿Qué hacemos? Nos piramos Nos piramos aquí, ¿no? Tenés cuidado con eso Ya, ya, ya El golem Hardcore está encima de mi casa Y no quiero que me destruya toda la casa Es que, si es lo que yo creo Si es lo que yo creo Es como si fuera un robot chiquitito O un bicho grande La bola que va sorbiendo bloques Y se hace macron Sí, eso, eso Vale Eso te iba a decir Que eso rompe bloques What the fuck No, 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 no Me voy, me voy, me voy Vale, vale Ahí está, perfecto Vale, cuidado con los slimes Cuidado con los slimes Está robando bloques de mi casa Hijo fruta ¿Qué dice el tío? ¿En serio? Mira, mira Se está montando el golem Mira, mira Es el golem El golem casamanu Me ha quitado ocho corazones de un golpe Y voy con armadura, que lo sepa No, no, si Si le cuentan La armadura de plata es mejor que la de hierro No lo sé Porque no he mirado los valores Pero yo creo que sí Debería Es peor Estoy viendo ahora la protección que da Y es peor Lol, que casi me caso contigo Pero espérate, espérate ¿Tú que llevas? ¿Una armadura de plata? Sí ¿En serio? ¿Para matar a hombre en lobo? No, para matar a hombre en lobo Es una espada de oro Hostia, hostia El golem, el golem me está disparando un bloque Me mata, tío Me está tomando por Q Y se llama Luz Te acaban de hacer un bloque ahí Bueno, a ver Ahí tiene la casa de Manu Y luego este sitio de aquí sería mi casa provisional O creo que sí va a ser el sitio donde está mi casa A ver, aquí tengo todos los materiales que he coleccionado He encontrado un spawner roto Que no sé para qué sirve Pero si pongo aquí Pone que si lo junto con otro ¿Puedo crear un spawner? Dime Más si no coge materiales Más si los colecciona Yo los colecciono Y atención No, espérate Primero me voy a matar al creeper Tú, creeper Fuera de mi casa No, se me ha roto Se me ha roto la espada Vale, tengo un hacha Tengo un hacha Tú, creeper No me rompas mi cultivo Vale, ahí está Y yo creo que lo mato Vale, perfecto Tengo aquí Bueno, aquí ya se escucha La primera mascota de la serie ¿Cómo conocí a Eustaquia la cabra? Mira Eustaquia ¿Cómo no conocí a vuestra madre? Bueno, sería lo mismo No es que fue muy épico Porque es que Eustaquia me fue a enseñar Donde estaba la casa de Manu Y cuando subimos de la casa de Manu Me encuentro una cabra Y digo Una cabra Le hago clic derecho Y me pone Ponle nombre a tu mascota Y yo Pues ya está Eustaquia Y así se quedó Y bueno, me la traje a casa La fui empujando Y Y la guardé La fuiste empujando Sí, sí La fui empujando Que sí, que sí Oye, Connath Te veo aquí abajo Pero no sé dónde está La entrada de tu casa O Tú la tapas Yo sí Yo no quiero que se me vea tan Lo raro No lo digo por vosotros Lo digo por Por ejemplo Un golem de eso O cualquier cosa Hace un destrozo que flipa Por eso yo siempre lo tengo tapado Pero ya Ahí está, ya está Mira la casa del gitano Aquí que se escucha ruido Y todo, ¿sabes? Hola La casa del gitano Que sí, aquí ha tenido Sus máquinas Fundición de aleaciones Moledora Generador de superviven No Generador supervivencialista ¿Esto qué es, Connath? Pues la misma palabra lo dice Un generador supervivencial Pero Eso es un motorcillo que da energía Y da energía a estas dos máquinas Ah, vale O sea, tú le pones el carbón Y esto multiplica la energía que da el carbón ¿No? Por así decirlo ¿No? Sí, más o menos Y lo que hace es que de un Mira, a ver Te lo explico De un mineral Por ejemplo Mira, un bloque de cobre ¿Vale? Pues lo metes aquí En este Te sacas dos polvitos de cobre Después este polvito de cobre Pasan aquí A esta máquina de aquí Y Te lo funde Y te hace dos lingots de cobre Y de cada uno Que se muere Que se ha tepeado Y se ha sufocado Ah, no Tenéis cuidado con eso Tenéis cuidado Si os ponéis cerca de esa planta Hacen daño Y esa planta es Ostras, por la armadura Está guapísima Eh, mola un huevo, eh Otra cosa es que cubra o no Me prestas un poquito de comida Que me estoy poniendo de hambre, compañero Sí Ahora te la devuelvo cuando vaya a casa Que me quedo un poco lejos Yo creo que he repartido más comida Que en toda mi vida O sea, es el plan Yo tenía 50 y venga 10 para hipo 10 para eso No, no Yo tuve un montón de suerte Porque nada más empezar Me... Viniendo para acá Me encontré un texto del Lucky Block Y me dio como un stack y medio de filete ¡Lol! ¿En serio, tío? Sí Pero cómo puede tener tanta suerte Yo tuve que ir buscando cerdos por todo el mapa, ¿sabes? Dentro de lo que cabe Es una mierda O sea, me ha dado comida Me podía haber dado una armadura Me podía haber dado cualquier cosa, ¿sabes? O te podía haber matado también directamente Bueno, me podía haber matado también Bueno, yo voy a hacer las armaduras ¿Te va a tomar por cubo o qué? Seguramente va de spawneado O están a otro lado ahí esperándote, ¿sabes? Porque nosotros antes estuvimos jugando Y nos encontramos dos golems Y nos persiguieron por todo el mapa O sea, fue una cosa un poco hardcore, ¿eh? Pero yo por aquí no lo veo, ¿eh? Yo creo que... Yo los esqueletos de la 1-7 son unos traijar, ¿eh? Y todo, o sea, todo Y los zombies te traquean desde lejísimos Los de la 1-8 están empanados Pero los de la 1-7 son unos traijar aquí, tío O sea, no, 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 no No, los de la 1-7 eran los empanados Son los mods, tío Esto es otra casa de otra persona ¿Alguien sabe de quién está bajada tan rando? Sí, yo, yo Aquí al lado de tu casa, mano, hay una bajada de una mina ¿Eso de quién es? La de Ipo, la de Ipo ¿Esa es la de Ipo? ¿La bajada de escalera? Sí, una bajada ahí toda épica Pero estaba en el otro lado donde estaba Ipo, ¿no? O sea, se ha cambiado un buen cacho Vale, eres tú ese Que se está matando ahí a lo lejos Yo he encontrado un material en la mina Que sirve para hacer picos y cosas Es como de cuarzo, pero se llama Sertus Quartz Y con eso me dice la espalda y el pico Madre mía A ver, eso no Se pueden hacer picos, pero básicamente has gastado Has gastado todo Así, a la que le acabo de leñar a Exit, tío ¿Y eso para qué sirve, entonces? Sirve para hacer las máquinas de la play de Logistic Ah, vale Pues ahora cuando lo vea ya no me haré más picos Entonces tú me recomiendas mejor hacerme un pico de Iron, ¿no? Que te lo voy a hacer Mira, yo te recomiendo de Iron Y después de una cosa que se llama Peridot Que es como si fueran unas gemas verdes así chumbas What the fuck Vale, me lo apunto, Cornel He encontrado un zombie que me da cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me da como una bolsita de dinero o algo así Era súper raro, tío A ver Si tesoro común What the fuck ¿Qué es eso, Cornel? Tesoro común Dale a la bolsita y te dará loot A ver Es del Zambra, eso 10 monedas de oro Lo que épico ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Me ha explotado un Creeper Al lado de la casa de Sida y ha reventado todos sus cofres No te rías Que me siento mal, ¿vale? No, no, ya Pero yo recuerdo ayer en plan No, no No vamos a trolear Tío, pero no estoy goleado O sea, me ha explotado un Creeper Ya sé, ya sé que no lo has hecho queriendo Pero me hace gracia Ya sabes, en plan de No, no Hay que respetar las casas No sé cuál No sé qué Primer día Acabo de explotar todos los cofres Joder, tío Volante Ven pa' aquí, arquero de caca Vale, perfecto Y bueno Yo ahora mismo lo que voy a estar Es jugando un poquito en el servidor Empezaré a recolectar materiales Y a lo mejor Para hacer la casa Sí que iré grabando episodios Iré grabando cachitos Porque A ver, en verdad Ahora mismo Esto está hecho un poco un caos Si me quieres una mina Que seguramente sea lo que haga ahora Pues empezaré a obtener más materiales Y encima tengo que empezar a estudiarme las cosas Porque claro No entiendo nada O sea Menos mal que está Korn aquí Porque es el que nos explica todo Porque es el experto en mod Nosotros pues le preguntamos como eso O sea Nosotros nos hemos hecho picos Ese y yo de esto Del material azul Y resulta que Mejor hacerlo para otra cosa O sea Entonces Tenemos que estudiar un poco de todo Así que si tenéis cualquier sugerencia Pues dejadlo abajo en la descripción Si conocéis cualquier mod Yo os digo que hay un montón de mod O sea Está el Towncrest También hay un montón de mod Mira El Thermal Foundation Por aquí que más cosas tengo Del Applied Energetics Que es el que dice Kornel El de El pico este de color azul El Necromancy Dios te acuerdas En la serie de aquella Manu En el Necromancy Nos hicimos Como un Frankenstein ¿Te acuerdas Manu? Una mascotilla Sí tío Guau No podemos hacer uno de esos Podemos hacer también dinosaurios O sea Hay un montón de cosas por hacer Seguramente Pues iremos poco a poco avanzando Porque también queremos divertirnos un poco Así que bueno Platinito El día comienza ahora Yo voy a seguir trabajando Poco bien un hombre Lobo What the fuck Dios Es que no tengo armadura Me va a reventar Si lo intento matar Ostras 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 Me revienta No puedo matarlo Así que bueno Platinito Es verdad Espero muchísimo dejar un likecito Por este comienzo de la nueva serie Recuerdo que abajo La visión Tiene enlace a todos los canales A partir de ahora En todos los vídeos Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Platinito Adiós Chau chau Adiós Tiene enlace a todos los canales